¡Ganale por el poder de Cristo! ¡Al toque mi rey! Bueno gente, estamos en el primer juego que vamos a probar Bueno, el primer disque Left 4 Dead Ha empezado bien, ha empezado con la imagen clásica Empieza con la imagen de los supervivientes Nada mal, literalmente O sea, esto de momento está yendo bien Hasta yo, yo con 8 años, yo me creo que esto es el Left 4 Dead 2 para Android No sé si dejar el video, mejor lo adelantamos ¡Oh! Te aparece una flechita ahí para adelantar el video, eh, cuidado A ver, lo vamos a adelantar La imagen de carga, finísima, me gusta Nada mal Y supongo que este es el menú, versión 20, dice ahí abajo Logros, a ver, opciones Controles ¡Ah! Mira vos, eh, ojo Eh, eh, cuidado, eh Puede ser muy buen juego este, digamos A ver, extras, que hay en extras No hay nada Opciones, controles y gráficos Gráficos en altos, para que veamos Qué calidad de gráficos tiene, ¿vale? Logros No puedo entrar a logros, lo único que puedo entrar es a opciones, literales Después, esto no, esto me dice no disponible Ok Eh, no sé qué tan bueno sea eso Vamos supuestamente a jugar, eh, con un jugador A ver Ok, ya hemos entrado Les tengo que apretar muchas veces, eh, cuidado A ver Dar, o sea, la campaña se ha seleccionado sola O sea, se ha seleccionado sola Somos ellos Y wow Tengo que admitir que Está bien logrado el mapa, eh Gente, mire esto Está bien Está bien ¿Cómo activo la linterna? No tengo linterna, what the fuck Aquí me salió una linterna Pero no puedo activarla siquiera Ahí está Ahora sí está activada la linterna, mira Y no puedo alumbrar acá Está muy bien esta parte es, chicos La verdad Nomás le faltaban los grafitis aquí en las paredes De las personas Es el nivel del concierto La última campaña A ver, cuando le pongo Vamos a ver cómo se ve Ah, ok Nada mal, nada mal Volver a la partida, ok Salimos Uy, chicos, ahora sí ¿Qué? What the fuck De la nada salieron 69,362,303 zombies De todos lados Ey, ¿dónde estoy? What the fuck ¡Eh! Está todo torre oscuro Me quitaron vida Estoy volviendo a donde empecé Es que son demasiados, gente No puedo ni recargar Ey, son un montón de zombies Fua Solo eran esos, ¿no? La primera horda, supongo La primera horda estaba muy potente, gente La primera horda ha estado bastante potente Tengo que admitirlo Y... Bueno, no quiero ver allá Pero esto no se ve nada Yo veo aquí todo oscuro Estoy caminando a ciegas, literal Ok El concierto, señores Y estos no paran de llegar Estos no paran de llegar Son un montón Pesados estos, eh Ey, ey ¿De dónde salen tantos? ¿Hay zombies especiales? Bueno, si no hay zombies especiales Literalmente se han cargado el juego ya de una vez Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque los zombies especiales son la cosa Ey El botiquín Alto que se cura, eh Alto que se curó No tardó ni medio minuto En curarse Es que Un Left 4 Dead Sin tank Sin winch Sin smoke Sin jockey Sin todos esos No es Left 4 Dead, gente Es que eso le da la esencia a Left 4 Dead Al menos tiene final este juego Al menos tiene final, banda Y no veo nada acá No veo zombies No veo nada por el estilo Tremenda cacada Menos 10 sobre 10 Y ZZZ Bueno, gente La siguiente forma de jugar el El Dragobol iba a decir El Left 4 Dead 2 Es por el Steam Link Bueno, aquí hay un poco de trampa Ya que No se puede jugar del todo Por decirlo así Tienes que tener Básicamente Este Una compu Y tener el Steam instalado Y comprarte el Left 4 Dead Que por cierto Es de paga Pero Se juega en Android Así que Algo es algo Así que me voy a conectar A mi computador Y vamos a ver Qué tal podemos jugar Esto en Android A ver, vamos bien Vamos finos aquí Seleccionamos al poderosísimo Left 4 Dead Con A Con controles Va a ser bastante difícil Jugar, gente Tengo que admitirlo Ahí está, chicos A ver Si podemos jugar Con los controles táctiles Oh, sí se puede Esto con mando No estaría tan mal Vamos a jugar una campaña Pero esperen Esperen, esperen Vamos a ponerle mods Ok Espérenme un minuto Que le voy a poner mods Gente, qué mejor jugar Left 4 Dead 2 Y en Android Y en mods Vamos a poner Bueno, personaje aleatorio Que tengo Nick de Vegeta Rochelle Un Sonic Coach Shwek Y alias Goku Dificultad Vamos a ponerla en fácil Porque estoy jugando en Android Y no va a ser muy difícil Digo, no va a ser muy fácil Que digamos Voy a agarrar esto Tenemos un Among Us De Literalmente tenemos Un Among Us aquí Épico, gente Puedo ponerlo en tercera persona A ver Es que tengo la combo aquí al lado Y claro Puedo moverlo Esa tercera persona Ahí está Ahora sí Ahora sí uso los controles Que con los controles Sí se ve Un poco incómodo, gente Tengo que admitirlo Aquí está la banda, gente Aquí está la banda Puedo ponerla en primera persona En tercera Épico, épico, épico Like para que haga un video Del E4D Pero jugando yo lo hago En compu Porque jugarlo aquí en Android Se está haciendo bastante difícil O sea Los controles de aquí Son bastante difíciles Mira Es que tengo que apretar E Con el teclado, ¿sabes? Y jugar con el Android Ay, ahora sí Vamos a jugar en tercera persona, ¿vale? Vamos a jugar en tercera persona Vamos a jugar en tercera persona Aquí sí hay zombies, por cierto Aquí sí hay zombies Así que Mira, mira, mira Son Trollface, chicos Me pongo Trollface ahí Ey, ¿qué es eso? Hola Ah, era un Charger creo Ey, ey WTF La transmisión se re bugueó O sea, claro En la pantalla En la pantalla se vio fino Pero en la transmisión del celular Fua Se vio re bugueado Hay un Charger ahí Ahora vamos a ponerme en tercera Porque digo En primera Porque en tercera le cuesta mucho, ¿eh? Ahí está Homero Por alguna razón Charger es Homero Lo bueno que aquí va a haber Zombies especiales, gente Si se ve un poco lagueado Pues ya hay chile, ¿sabes? Porque es un poco pesado Y a meterle mods a esto Oh, ¿qué es eso? Un duende verde y un Ronald McDonald's Ya no sé qué mods le he puesto Pero me acaba de agarrar un duende verde, chicos What the fuck No, Ronald No, Ronald Ripió Ey, los troll face como zombies Están bastante ¡Uh, Majin Boo! ¡No! Ya, Gonzalo Eso fue demasiado turbio Pero el boomer como Majin Boo Bastante bien, sinceramente El boomer como Majin Boo Sinceramente estaba bastante bien, ¿eh? Fue a esos troll face Con los zombies Cuando literalmente se ponen O sea, cuando están juntos Son re pesados A ver A ver cómo le hago aquí para saltar, ¿eh? ¿Saltó? Ok, salte mal ¿Saltó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, salta, salta! Me han agarrado para aquí este de acá ¡No, no! Es que, gente Este es injugable En celular Sinceramente está bastante injugable Tengo que estar con el mouse Aquí a la derecha Porque si no, no sé disparar Voy a usar el teclado al chile No voy a usar la pantalla Android Aunque el sentido del video Es jugarlo en Android Pero es que literalmente Jugarlo con los controles de Android Es básicamente imposible Ahora sí Vamos a jugar con Ya desaparecen los controles Pero el chile ¡Oh, no! Bueno, gente Hasta aquí mi día de hoy Miren lo que me están bajando El Ronald McDonald's De paso un speeder Acaba de lanzar Su ácido Shweak A nada de ripear ¡Oh, qué grande Goku, chicos! Goku ayudando Como siempre, banda Literalmente Goku nos ha salvado todo A ver El Among Us, chicos No tengo la animación de baile Mal ahí ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Uy, ey! Le cambió la cara Sí da miedo ese A ver Voy a ¡Fuck! Pero Mira la cara que pone Sus caras cambian Quiero llegar al menos A la parte del tank Y me voy feliz, ¿sabes? A menos Les voy a mostrar el tank Al menos Porque Aquí al menos Hay Hay zombies especiales, banda No como el de hace rato Literal Solo había un zombie Y un nivel nomás Chafa A ver Aquí se supone Que viene el tank Ahí está Chicos ¿Quién es el tank? ¡Gigachat! ¡Uy! ¡Reventó el boomer! ¡El tank reventó el boomer! ¡No, man! ¡Ahí está! ¡No! ¡Gigachat! Y bueno gente Eso es todo Espero que les haya gustado Un saludo a las personas Que comentaron en el video anterior Un video para Nonames Para User Para Pablo Para Ronald Y finalmente Un saludo para Jonha Y bueno gente Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video ¡Se me cuidan! ¡Gigachat!